Buenas noches, aquí estamos otro lunes compartiendo, vamos a esperar que se conecten algunas personas para comenzar en nuestra oración, ven nieta, vamos a mostrar a nuestra nieta Sofía un momentico aquí para que la conozcan, es nuestra amada Sofía, hoy estamos, hola María Antonieta, buenas noches que gusto, estamos aquí con nuestra nieta, vamos a esperar que se conecten algunas personas más para comenzar nuestra oración Saludos, Hannah we are telling more trouble to join your video Si, es importante que conecten ese avioncito que está abajo para que inviten a sus amigos, así como lo voy a hacer yo ahorita voy a invitar a todos nuestros amigos No importa, lo pones todo, aquí ya me está regañando mi conciencia, ¿qué les parece? Ya he invitado aquí como 20 personas más, así que ustedes pueden hacer lo mismo Ya, ya la gente se está conectando, Padre te damos gracias Señor por lo que has de hacer en esta noche Le damos el saludo a todas las personas que van a conectarse y sabemos que cosas grandes haré esta noche con nosotros en el nombre de Jesús, te bendecimos y te adoramos Hoy vamos a tener a la doctora Amor conectada con nosotros Está conectándose para que podamos conversar de temas diversos Así que ya, no te canses, tú sabes que me dejas aquí solito Hola Doctora, ¿cómo estás? Hola, buenas noches pastores, qué felicidad estar con ustedes ¿Me ven bien? Porque yo me veo a mí misma muy gorrosa, ¿cómo lo ven? Yo la veo bien, la veo muy bien Ah, ya, y lo más importante es que se escuche, ¿verdad? Que se escuche, sí Qué bueno, qué bueno que está con nosotros, bendiciones Gracias Lo mismo para ustedes, están felices porque han elegido un tema sumamente importante Claro que muy difícil de abordar porque hay mucha gente que no quiere hablar de este tema por considerarlo tabú Pero recordando que Dios creó el sexo para el matrimonio, no debiera ser un tabú para los casados, ¿verdad? Así es, no, y sucede, aunque usted no lo crea, hay muchos casados que todavía tienen muchos tabús Y que le falta mucho todavía por conocer de su pareja Y incluso, me confieso, ignorante, nosotros tenemos 38 años de casados y hay cosas que todavía descubrimos Así que... ¡Ay, qué maravilla! Ustedes son un maravilloso ejemplo entonces de perseverancia en ese mutuo descubrimiento Así es Porque de verdad que es la aventura de la vida, el matrimonio, ¿verdad? Y es importante que sea en pareja, que sea con su pareja Porque mucha gente dice, no, 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 vamos a investigar No, no, no Nada de consultar, consultas externas no son permitidas Tiene que ser entre los dos solamente y de mutuo acuerdo Porque como hoy día vamos a hablar de los límites sexuales en el matrimonio ¿Qué supone un límite? Bueno, para comenzar tenemos que basarnos en lo que la palabra de Dios dice Pero luego en lo que para la otra persona significa eso que le vamos a proponer hacer en el lecho conyugal De manera tal que si esa otra persona no está de acuerdo porque va contra sus propios límites Cada quien tiene una visión más o menos estricta de lo sexual dentro del matrimonio Dependiendo de la formación, porque las denominaciones cristianas Y vamos a incluir también a los católicos Todos los que tienen a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y reconocen la Santísima Trinidad Y reconocen que Jesús salvó de los pecados al mundo, etc. Somos millones de millones de millones de personas en el mundo Y no todo el mundo está de acuerdo en este tema Entonces hay que saber respetar si la otra persona dice No, eso yo jamás lo haré Entonces, bueno, aunque en la Biblia dijera puedes hacerlo De todas maneras, si esa persona no quiere Allí están los límites y de eso vamos a hablar hoy Amén, gloria a Dios Bueno, le damos la bienvenida, doctora Alegría Gracias por haber aceptado esta invitación Sabemos que usted tiene muchos amigos y amigas Que están constantemente pendientes de todo lo que usted tiene que decir Porque sabemos que es importante y le causa gracia a Dios Así que, pues, disponga usted de las cámaras esta noche Ay, qué bueno, le agradezco Vamos a hablar de seis límites sexuales en el matrimonio Y el primero es el más difícil de entender Y tal vez sea el más rotundo En cuanto que es un no rotundo y un no muy drástico Y mucha gente se escandaliza Porque lamentablemente en el mundo Esta suele ser una práctica bastante difundida y bastante conocida La vamos a llamar sexo contra natura Y la Biblia define esto como un pecado, como una abominación Y esto lo encontramos en Romanos, capítulo 1, versículo 26 Que luego, en los siguientes versículos, 27 y 28 El apóstol Pablo se va a referir al homosexualismo Predominante en Sodoma y Gomorra Pero incluye en el versículo 26 Algo que nos hace entender Que el sexo contra natura también es una abominación A pesar de ser hecho entre hombre y mujer ¿Por qué? Porque el sexo contra natura significa Utilizar un orificio Porque ese es el término científico Un orificio que Dios creó Para eliminar toxinas Para, vamos a utilizar la palabra científica también Para defecar Esa es una palabra que suena feísima pero existe Ese orificio no puede ser usado para otros fines Que los creados por Dios Y entonces, ¿cuál es el versículo clave? Miren ustedes que aquí lo tengo Todos los versículos los tengo en la computadora Para tenerlos más a mano Porque como no quiero que se me vea con anteojos No podía estar leyendo la Biblia Entonces, miren Romanos 1.26 Por esto Dios permitió que se entregaran A sus pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural Por el que es contra la naturaleza El sexo contra natura ¿Qué significa el uso natural? Cuando Dios dispone que en la penetración del esposo con la esposa El esposo penetre a través de la vagina femenina Porque esa es la manera que va a penetrar Pues ese es el uso natural Así lo creó Dios Y Él sabe por qué Y lo creó, dicho sea de paso, muy placentero Para el disfrute de ambos No solo para la procreación Y eso donde está Está en numerosos pasajes de la Biblia Pero quiero leerles Proverbios 5, 18 y 19 Cuando se dice Salomón Será bendito tu manantial Y alégrate con la mujer de tu juventud Como sierva amada y graciosa gacela Sus caricias te satisfagan todo el tiempo Y en su amor recréate siempre Recrearse no significa vamos a reproducirnos Y solo para reproducirnos estaremos unidos sexualmente No, recreación es diversión Es algo que nos gusta hacer, ¿verdad? Ay, más claro no puede estar Y ni qué decir el cantar de los cantares No voy a entrar al cantar de los cantares Entonces, ¿por qué la gente tiene que cambiar Lo que Dios ha creado? Aquí está el problema Y por eso el primer límite sexual Va a ser el sexo contra la natura Es un no rotundo No, 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 no La gente del mundo dice practicarlo Para experimentar Pero atención No solamente es el límite bíblico También el límite de la propia mujer De la propia esposa Cuando el esposo la fuerza A practicar este tipo de relación sexual La mujer no solamente se siente usada Psicológicamente hablando O hasta abusada Sino que hasta experimenta dolor Y me lo cuentan cantidades de mujeres cristianas Sino cristianas Porque yo también atiendo gente del mundo Que dicen Lo hago porque mi esposo me ha amenazado Que si no lo hago me va a dejar Y no tiene idea Hasta lloro, doctora, amor Lloro cuando estoy diciendo eso ¿Qué marido quiere hacer sufrir a su esposa Solo por experimentar un placer sexual Que seguramente ha visto En el segundo límite sexual del matrimonio Que es la pornografía? Es un no rotundo también No solamente la pornografía No debe ser vista por una persona Individualmente Sino tampoco se puede ver en pareja Entonces, ¿por qué la pornografía Está prohibida desde la perspectiva bíblica? Y ningún cristiano debe ver pornografía Mateo 5, 28 y 29 Y esto lo dice el mismísimo Jesús Así que está con letras rojas en la Biblia Mucho más importante O sea, no es ni siquiera Pablo Que lo dice, lo dice Jesús Y veamos lo que dice Jesús en Mateo 5, 28 Porque sus palabras son buenísimas Ustedes han oído que se dijo No cometas adulterio Pero yo les digo que cualquiera Que mira a una mujer y la codicia ¿Con qué la va a codiciar? Con los ojos Ya cometió adulterio en su corazón Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar Sácatelo y tíralo Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo Y no que todo tú seas arrojado al infierno ¡Wow! Más claro no puede ser O sea, es como un mandamiento que él está dando No codices a la mujer ajena Que también es lógicamente el noveno mandamiento Porque en el noveno mandamiento No codiciarás los bienes de tu prójimo Está incluida la mujer, ¿verdad? Entonces, más claro no puede ser El tesoro del otro marido Exacto, pastor Entonces imagínense Cuando la gente ve pornografía Pensarán Bueno, pero esa mujer que estoy viendo en la pantalla O ese hombre Porque también puede ser una mujer Viendo un hombre Ese hombre que estoy viendo Y al que estoy codiciando No necesariamente está casado ¿Cómo sabemos si está en una relación amorosa Con otra persona? Y luego el padre de esa mujer O sea, qué indignante debe ser para un papá Saber que su hija está siendo codiciada Por una multitud de hombres Todo hombre que es digno Que es íntegro Debiera rechazar ver pornografía Aunque él esté soltero No interesa Si está soltero tampoco le conviene Porque una vez que se inicia por ese camino Va a ir por muy mal camino Ese era el segundo no Que es súper rotundo Vamos a la tercera No a la manipulación del otro A través de la negación sexual Y aquí las mujeres Tenemos que hacer la mea culpa Mea culpa, mea culpa, mea culpa Porque no tienen idea Cuántas de nosotras Porque yo en alguna oportunidad Lo habré hecho con mi esposo Que en paz descanse Y como era santo varón No se molestó conmigo Me soportó Pero cuántas mujeres Hemos puesto al esposo Entre la espada y la pared Ay, porque si no haces lo que yo te pido Te voy a tener a dieta De lo que tú ya sabes ¿Y eso qué es? Esa es manipulación sexual O sea, estamos brindándole el sexo Como recompensa si se porta bien Y como castigo si se porta mal Entonces si se porta mal Lo que le hagan a los perritos Para que hagan lo que quieren Los amos Exacto Y esa es una manipulación horrible Que generalmente la mujer Usa más eso que el hombre Y entonces la mujer le dice Al esposo Bueno, entonces estás a dieta Y cuando yo determine Y mientras tanto Cuando van pasando los días La carne es débil en el hombre Él está siendo tentado Satanás está atacando Y la mujer va a ser tan responsable De su caída como él Porque ella fue la que empezó Todo esto Entonces que no me vengan Ellas a llorar Después de la infidelidad Al esposo Cuando lo están tratando De esta manera ¿Y qué dice el apóstol Pablo Sobre este asunto? Esto está en Primera Corintios 7 3 Pero antes que continúe Doctora Eso no se lo reveló Carne ni hombre Sino Es tanto espíritu De Dios Así es pasar Porque verdaderamente Cuántas mujeres Hasta cristianas Están utilizando esto Y cuando el apóstol Pablo Dice En Primera Corintios 7 3 5 Y aquí tengo El versículo El hombre debe cumplir Su deber conyugal Con su esposa E igualmente La mujer con su esposo La mujer ya no tiene Derecho sobre su propio cuerpo Sino su esposo Tampoco el hombre Tiene derechos Sobre su propio cuerpo Sino su esposa No se nieguen El uno al otro A no ser De común acuerdo Y cuando se da La manipulación No hay común acuerdo Porque él puede querer En ese momento Tener relaciones Y ella No, no No solamente No tiene dolor de cabeza Que lo está inventando La mayor parte de las veces Sino que muchas veces Le dice claramente No, te voy a dar la espalda Porque tú no mereces Lo que tú quieres Y entonces De esa manera Lógicamente Estamos abriéndole Una puerta A Satanás Para que comience A trabajar En el frente sexual En esa pareja Entonces Pablo dice No se nieguen El uno al otro A no ser de común acuerdo Y solo por un tiempo Para dedicarse A la oración No dice Para que uno de los dos Le pida al otro Hacer algo Y el otro Se lo conceda No La única excepción Es la oración No tarden En volver a unirse Nuevamente De lo contrario Pueden caer En tentación De Satanás Por falta De dominio propio Así que Pablo pone Las consecuencias De ese acto De alejarse El uno Del otro Sexualmente Ahora hay temporadas En las cuales Una pareja Pasa por Malas rachas Que no tienen que ver Con la manipulación Como podría ser La enfermedad grave De uno de los dos Que lógicamente Hará que tengan Una etapa De abstinencia Sexual No motivada Por un deseo O una predeterminación O premeditada No es una cosa Premeditada No es una cosa Accidental O puede ser Que haya fallecido El familiar De uno de los dos Por ejemplo Si fallece una madre Fallece un padre Obvio Que en la etapa De duelo No van a haber Relaciones sexuales Y otras situaciones Que pueden motivar Que la parte sexual Se enfríe Pero que lo que Recomienda Pablo Es traten de superar Todo aquello Que los está alejando Lo antes posible Y vuelvan a unirse Para que Satanás No los tiente Esa era La limitación Número tres Les dije Que eran seis Y vamos a pasar A la cuarta La cuarta dice No incluir terceros Jamás te lo jamás Es En una relación amorosa Y mucho menos En el matrimonio Porque el matrimonio cristiano Es la consagración De un hombre y una mujer En una sola carne Y el apóstol Pablo Nos dice En primera de Corintios 6 Que cuando Él pone El ejemplo concreto De un hombre Y dice Cuando un hombre va Y dice Él bien claro Bien claro Más directo que yo todavía Cuando un hombre va Y se acuesta Con una prostituta Dice el apóstol Pablo Ya se convirtió En una sola carne Con ella Guau Entonces Cada vez Que hay una tercera persona Aunque no haya amor Porque muchas excusas Se dan Para cometer El pecado sexual Y una de ellas Puede ser Es que no era amor Era solo sexo Entonces A ti te amo Y eso fue Un afer Que no tiene importancia No Si tiene importancia Hubo un pecado Gravísimo Y fue el pecado De infringir Esa gran regla Ese gran valor Del matrimonio Que es La fidelidad La fidelidad Tiene que ser Completa Y esto lo dice El apóstol Pablo En primera de Corintios 7 En vista En vista de tanta Inmoralidad Cada hombre Debe tener Su propia esposa Y cada mujer Su propio esposo Es un amor Exclusivo Y excluyente Sin Posibilidad Ni de meter A otros En fantasías sexuales Siempre me preguntan Si las fantasías sexuales También son pecado Yo les digo Bueno No hay nada Escrito en la Biblia Con respecto a las fantasías sexuales Pero Si nos basamos En lo que dice Jesús En Mateo 5 27 28 Y 29 Creo que también Pues entonces Ahí sí que tenemos Que el hombre Que está codiciando A otra mujer También suele Tenerla En sus fantasías Lo mismo que la mujer Que codice a un hombre Que no es el propio ¿No? Aunque sea un actor de cine No importa quién codice Va mal No, 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 no Vamos con el número 5 No a la violencia Muy rápido Voy muy rápido Pastor Para poderles dejar Para preguntas Sí No a la violencia sexual No alzado masoquismo Yo he tenido últimamente Unos estudios Escribí un artículo Que fue muy publicado Que se llamó Las cuatro grandes mentiras De las 50 sombras de Grey Un libro Que tiene Es una trilogía De libros Y una película O dos Yo creo que ya va Por la segunda película De las 50 sombras de Grey Que es una verdadera basura Es una basofia ¿Por qué? Porque propone Que el sadomasoquismo Es estimulante Para la vida sexual Y que no tiene nada de malo Porque si una pareja Quiere hacer eso En su alcoba ¿Qué problema hay? Si son libres De hacer lo que les plazca Atención El que está siendo A las veces de sádico Está violando La posibilidad De esa otra persona La que se somete De realmente Decir lo que siente Porque esa otra persona Se involucra En un acto sexual Totalmente Disfuncional Esa sería una palabra Desde la psicología Muy disfuncional Donde ella se somete Creyendo Que obtendrá placer Al ver el placer De su supuesto amado En esa película Que yo no vi Y mucha gente Me criticaba Y decía ¿Y para qué critica tanto? Si usted no ha visto La película Ni ha leído los libros Y mi respuesta era No se necesita Probar veneno Para saber Que uno se va a morir Entonces no necesito Verlo ¿No es cierto? Y entonces Que resulta En la película Por lo que He leído las críticas Ella La chica Sí se enamora Del muchacho Llamado Christian Para colmo de males Christian En inglés es cristiano ¿Verdad? Imagínese el nombre Que le pusieron al actor Entonces Ana La chica Se enamora de Christian Y entonces Cuando él le propone Hacer todas estas barbaridades Ella por amor cree Ay Si yo lo amo Entonces tengo que someterme Para que él sea feliz Y para que él haga Las cosas que a él le gustan Etcétera Y es un criterio Muy Desatinado De muchas mujeres Que están en esa misma Situación Y creen que pueden permitir Inclusive el abuso sexual En el lecho conyugal Solo porque el marido Lo necesite ¿No? Ahí ellas tienen Todo el derecho De decir Esto no es para mí Inclusive De buscar ayuda ¿No? Ayuda psicológica Ayuda en una ONG Organización No gubernamental Que tiene personas Que asesoran En esos campos En Deuteronomio Capítulo 22 Versículos 25 a 27 Hay pasajes explícitos Que llaman Pecado A cualquier tipo De agresión sexual Fuera y dentro Del matrimonio Y finalmente El sexto límite Va a ser No hacer del sexo Un ídolo Porque tampoco Nos podemos ir al extremo De creer que el sexo Es tan importante En el matrimonio Que va a ser la prioridad De la pareja ¿No? Cada vez que le preguntan ¿Qué tan importante Es el sexo En el matrimonio? Yo les digo Yo le daría Un 50% De importancia ¿Por qué un 50%? Porque sin eso No hay matrimonio En realidad ¿No? Son como dos amigos Son dos roommates Pero si no tienen Relaciones sexuales No son una sola carne Entonces El otro 50% Son los factores Espirituales Y emocionales Que si no están Tampoco No va a funcionar Ese matrimonio El sexo puro No va a garantizar La felicidad Y la estabilidad Por ejemplo Un matrimonio Que tiene muy buen sexo Ese matrimonio Lo pasa muy bien Pero no se va a mantener Por ese buen sexo Unidos hasta que la muerte Los separe No Van a tener muchísimos problemas Y ni el buen sexo Los va a salvar Entonces No hagamos de esto Un ídolo Porque Jehová Aborrece A quienes fabrican Ídolos Que ocupan su lugar Y entonces Tenemos que tener Un matrimonio Basado En esa plataforma Espiritual En esa roca Que es Cristo Jesús Ser un matrimonio Cristocéntrico Y finalizo entonces Con el famoso Versículo de Hebreos Trece cuatro Que sería el que Consagra todo lo que Hemos estado diciendo O lo De alguna manera Engloba Honroso Sea en todos El matrimonio Y el lecho Sin mansilla Porque a los fornicarios Y a los adúlteros Los juzgará Dios Entonces Sin mansilla Quiere decir Que uno mantiene La pureza De ese lecho Conyugal Y para mantener Esa pureza Hay que seguir Lo que la palabra De Dios Nos pide Que hagamos Entonces En resumen Mis pastores Voy a repasar Solamente mencionando Los seis límites Del matrimonio El primero Es no al sexo Contra natura El segundo Un matrimonio Sino Algunas Es importante Además de todas A partir A partir de los De los 30 años Cada década Los varones Pierden el 10% De la testosterona Que es la hormona Que les da Esa capacidad De performance O sea De desempeño sexual Y el apetito sexual Entonces Para comenzar Puede ser un desbalance En ese sentido El que ocasiona Que el hombre Ya no tenga La capacidad De mantener La erección Entonces Viagra Cialis Y cualquiera Que recomiende El doctor Más los suplementos De testosterona Son dos herramientas Fabulosas Recomendadas Por los médicos Por la ciencia Para que el hombre Pueda tener Un mejor desempeño Para la mujer Todavía no se ha creado Nada equivalente ¿No es cierto? Pero las mujeres Tienen que tener El reemplazo hormonal De los estrógenos Y también utilizar Sus cremas lubricantes Porque se produce Mucha sequedad vaginal Para todo Hay solución Desde la perspectiva médica El problema Está en lo psicológico El problema está En que las personas Que llegan a cierta edad Creen que ya están En el declive Y se dicen a sí mismas Yo no voy a poder Yo no voy a poder Yo no voy a poder Y profecía autocumplida Nada los ayuda Porque si se predisponen A creer Que están Pero así Que ya no pueden Ni siquiera Dar un paso adelante En materia sexual Dentro de sus matrimonios Están mal Entonces hay que Buscar ayuda médica Y buscar ayuda psicológica Y para eso Estamos los terapeutas Yo cuando hago Terapia de pareja También abordo Estos temas sexuales Mucha gente cree Es que soy sexóloga No Yo soy terapeuta pareja Pero tengo que saber De sexología Porque de ese tema También me preguntan No pero Sabes una cosa Doctora Que es impresionante Cómo se cohibe El individuo De todas estas Fíjese que Tenemos un grupo Como de 30 personas Observándonos Gloria a Dios Por esa audiencia Porque sabemos Que se están alimentando De esta Tan importante Información Pero no he visto Ni una sola pregunta Usted puede creer eso ¿Por qué? Porque el ser humano En ese aspecto Es el aspecto Que debería ser Más abierto Porque es donde Tú puedes Arrancar Y poder Ampliar Tu biblioteca De conocimiento Que te permite Actuar No solamente Por la experiencia Sino por la experiencia De otros Que quizás Como usted Que nos está hablando De todos estos Factores que contribuyen A que el hombre Tanto el hombre Como la mujer Puedan tener una vida sexual Mucho más activa Y mucho más Ardiente Digamos Como esposo Y esposa Entonces por eso Me llama la atención Usted Pero lo que pasa Pastor Es que cuando Están en Instagram Aparece el nombre De la persona No es anónimo Porque si hacen Una pregunta Los demás Se enteran De que están Con problemitas Sexuales Pero podrían Hacer una pregunta General No tiene por qué Ser personal Porque claro La mayor parte De los casos Cuando son casos Difíciles Por ejemplo Un hombre Que sufre De eyaculación Precoz Por ejemplo Nunca va A aparecer En un chat De esta naturaleza Porque va a estar Su nombre ahí Preguntando ¿Y qué se puede hacer Para remediar La eyaculación Precoz? Porque obviamente Se nota Se nota que sale El caso Aquí Pero mira Es una buena pregunta O sea Por ejemplo Yo le puedo decir Que en mi vida Sexual De joven Pues tuve Mucho de esos problemas Y es por desconocimiento Y es por desconocimiento Porque uno Uno No se conoce A sí Pero bueno Así es Pero fue al urólogo Porque para todos Estos problemas Hay que ir A dos tipos De médicos El endocrinólogo Para chequear Los niveles De la testosterona En la sangre Y que pueda Recetar Lo que falta Porque ningún hombre Se puede autorrecetar La testosterona Hay algunos Que la consiguen En el mercado negro Y se matan A sí mismos Porque todo exceso Va a conducir A un desequilibrio Que terminan Convertiéndose En monstruos De tanta Testosterona Que tienen Terminan Violentos Agresivos Y luego tiene El urólogo Para todos los problemas Relacionados Con la disfunción Eréctil O la eyaculación Precoz Etcétera Entonces hay que Visitar a los médicos Y las mujeres Lógicamente A su ginecóloga Lo que pasa Es que la gente Tiene vergüenza De hablar de estos temas Cuando en realidad Para comenzar La pareja Cuando tienen El problemita En la cama Debieran hablar Del tema Pero no tienen Una idea de ustedes Cuántas personas Me cuentan en terapia Que jamás han podido Hablar de esos temas Porque ella no sabe Cómo empezar A decirle Mi amor Tenemos que hacer algo Tienes que ir al médico Porque sabe que Él se va a molestar No y al revés también Porque hay mujeres Que sufrieron mucho Cuando pequeñas Cuando niñas Porque tenían Padres Abuelos Que les decían No, no Esto es prohibido Tú nunca vas a Ceder ante esto Y entonces empiezan A tener problemas En el matrimonio Porque se niegan Porque se niegan A todos Le tienen miedo Lo rechazan El trauma De la niñez Así es Así es Así es Sí, es verdad Y saben qué Pastores Que me he encontrado Recientemente Con una pareja Donde ambos son médicos Y ella es una mujer Muy inteligente Muy preparada Y muy trabajadora Y sin embargo Ella ha tenido Muchísimos problemas Con el esposo Por la perspectiva sexual Porque es tan pudorosa Tan exageradamente pudorosa Que parece una monja casada Si se casó ¿Para qué se casó? Si quería quedarse de monja No se hubiera casado Entonces tenemos que decirle A la gente soltera Porque habrán algunos solteros Viendo Que si no tienen vocación Para el matrimonio Incluyendo la parte sexual Que sería saber Que es muy importante Ser un buen amante Ser una buena amante No tiene nada de malo Eso es parte del matrimonio Uno tiene que ser Una buena amante Y él un buen amante Entonces si no están dispuestos A lograr esa maestría En el arte de amar Pues quédense solteros Y practiquen eso Sí, la abstinencia sexual ¿No? Porque quedarse solteros Para hacer haciendo las suyas Tampoco lo recomiendas Creo que pasó una pregunta Pastor Mire, ya pasó una pregunta Dice que la testosterona Pone al hombre agresivo Pregunta Sí, el exceso El exceso Porque aquellos que se dan Se autorrecetan Caen en ese peligro ¿No? Y entonces ¿Qué pasa? Comienzan a romper cosas A tirar cosas Cuando se molestan Quieren pegarle a la mujer Y no son ellos mismos Porque es como un toro salvaje Pues así Pero cuando es controlada Y es bien llevada Es excelente para el hombre Exacto Por eso tiene que ser recetada Pero controlada médicamente Exacto En exacta dosis O sea que no tengan temor Si están medicados Están controlados Exacto Con receta médica Todo eso aquí La pareja Se puede Porque en el caso nuestro Nosotros ya tenemos 10 años Como médico Más de 10 años Y nos va excelente Él tiene Yo tengo progesterona El que tiene testosterona Y tenemos una cantidad De vitaminas Y complementos adicionales Y de verdad Que para los 60 A nivel de mi cuerpo Como responde Como de 40 Y igual Felicitaciones Un ejemplo lindo Y además Que lucen de 40 Los dos No esperen a llegar No esperen a llegar A que sea demasiado tarde Para empezar Nosotros empezamos Antes de los 50 Con el tratamiento Y de verdad Que yo nunca supe Cuando no sentí Ningún cambio hormonal Cuando se me fue el periodo Todos estos cambios Para mí fueron Nada No me alteraron Ni el cuerpo Ni el peso Ni me engordé Ni me... Nada, nada O sea que Les recomiendo Comer todos calores a veces No Les recomiendo a los jóvenes A los que están llegando A los 50 Que no esperen A tener síntomas fuertes Vayan a su doctor Y prepárense Porque es algo natural Que ya la medicina Nos ayuda A tener una mejor época De madurez Como se dice Amén, amén Todo es cuestión También psicológica Porque la mujer Que dice Ay va a llegar La menopausia Va a llegar La menopausia O ya está En la menopausia Y se dice a sí misma Ay ya no voy a poder Funcionar en la cama Porque con la menopausia Ya no voy a tener ganas Ella se está condicionando A pensar de esa manera Para luego actuar De esa manera negativa Cuando le toque Estar en la cama Con el esposo Entonces no Tienen que decirse Lo contrario Ay que maravilla Me quedé libre De la fastidiosa De los meses Estoy libre Me siento cada día Más joven Me siento mejor O sea Una Más bien Sugestionarse De que esto Es una bendición Así me pasó a mí Y yo tampoco Experimenté Ningún síntoma De la menopausia Y ni siquiera Tuve que llevar Reemplazo hormonal Hay otra preguntita Pastor Esmir Por ahí está llegando Si llegamos A un punto Total Le dice Podría por favor Ampliar O repetir La aplicación De los dos Primeros puntos Ajá Bueno El primer punto Vamos a comenzar Por el segundo Porque es más fácil El segundo Era decirle No a la pornografía Y esto Tanto Para el consumo Individual Como el consumo En pareja Porque supone Desear O sentir Lujuria O lascivia Por una persona Que no es El cónyuge Y esto está En Mateo 5 26 25 Pero en 26 28 No Mateo 5 28 Y ahí Jesús nos dice Eso mismo Mateo 5 Del 27 Al 29 Pero el versículo 28 Es el perfecto Porque dice Que cualquiera Que mira a una mujer Y la codicia Ya ha cometido Con ella Adulterio en su corazón Entonces no a la pornografía Que es codiciar A otras personas Y el primero era No al sexo Contra natura Que supone Utilizar un orificio Que no es El que Dios Creó Para tener Relaciones sexuales En el caso Femenino No es cierto Es que no quiero Entrar al nombre Específico Porque puede Herir algunas Susceptibilidades Pero ya se están Imaginando Si estoy hablando De otro orificio Utilicen un poco Su imaginación Para que se den En cuenta Entonces eso no Porque ese otro orificio Fue creado Para excretar Y está lleno De toxinas Y no es su finalidad Ni jamás la fue Es ir contra Lo que Dios Dispuso La naturaleza Y por eso Pablo Y aquí viene el versículo De Romanos 1 26 Dios permitió Que las personas Se entregaran A sus pasiones Vergonzosas En aquel entonces Porque estaban Llenas de pecados Sodoma y Gomorra Fue luego castigada De la manera Que sabemos Que fue castigada Pues aún Sus mujeres Cambiaron el uso natural Por el que Es contra La naturaleza Entonces Ni siquiera La mujer Se puede prestar Para eso Porque realmente Se piensa Que es hombre Con hombre Pero no También puede ser El hombre Con una mujer Que están haciendo El sexo Contra natura Y es una abominación Desde la perspectiva bíblica Espero que haya quedado claro Y no haya ofendido a nadie No, no, no Todo clarísimo Pastora Muy buena Toda su explicación Y de verdad Estamos muy agradecidos De toda esa información Que hemos dejado A través de los medios Y Graciela Me había dicho Que usted iba a estar Solo un tiempo Pero veo que se alarga Si continúa Para nosotros Sí Miren Y siguen las preguntas Bueno Hagamos una última Miren esta que dice ¿Es igual lujuria? ¿Qué dice ahí? Ah, pero hay muchas Hay muchas ¿Es igual lujuria O lascivia Aún estando casado? Pregunta Por la aclaración De la doctora Al decir Que no A la lujuria O lascivia Fuera del matrimonio Claro En ninguno De los casos La lujuria O lascivia Va a ser permitida Ni antes De casarse Ni después De casarse Porque antes De casarse Esa mujer Por la que Un hombre X Está sintiendo Esa lujuria Ya es La hija De alguien Tal vez La novia De alguien O tal vez Está casada Y él no lo sabe Porque al fin y al cabo La ha visto En una revista O la ha visto En internet O la ha visto En la televisión En Netflix O donde la calle Ha visto Y él siente eso Bueno Aunque él No esté Casado Él está Cometiendo Adulterio Si esa mujer Tiene un hombre En su vida ¿Verdad? Y entonces Por eso es que Es tanto Fuera del matrimonio O sea Para los solteros Como para los casados Que se aplica Lo que dice Jesús Sobre el tema En Mateo 5 28 Entonces tengan Mucho cuidado Con lo que ven Lo principal Es cuidar Lo que se ve Con los ojos Entra Todo el pecado Mira Una pregunta Que hacen aquí Dice ¿Qué hacer Cuando no hay Buena comunicación En la pareja? Ah sí Eso es muy importante Porque si no se pueden Comunicar sobre este tema Van a tener un obstáculo Una barrera Muy grande Que remontar Lo que tienen que hacer Es uno de los dos El que sabe comunicar Acercarse de una manera Muy sutil Y sobre todo Muy calmada Sin alterarse Sin imponer La conversación Y les voy a dar Un ejemplo De cómo se abre Un diálogo De esta naturaleza Imaginemos Que siendo yo La esposa Le voy a decir A mi esposo Ahora Como mi esposo En paz descanse Vamos a utilizar Su nombre inclusive Jorge mi amor Tú sabes Cuánto tiempo He querido expresarte Lo que vengo Imaginando Pensando Y sintiendo Y quiero que Aunque tú No tengas Mucho que Decirme Con respecto A esto Me permitas Hablarte De lo que Mi corazón Necesita expresar Porque siento Que este es el momento Y que ya no puedo más Y que tengo que decirte esto Fíjate que desde hace Hace mucho tiempo Yo percibo Que todo aquello Que nos unió Desde la perspectiva sexual Se ha ido debilitando Un poco Y tal vez Yo soy parte del problema Tal vez Yo tengo responsabilidad En el problema Y te necesito Para poderlo superar Y superarlo juntos Y tal vez Como equipo Podemos salir adelante Y también Contando con la ayuda Necesaria Mi amor Porque no podemos Permitir Que esta parte Tan importante De nuestro matrimonio La parte De nuestra intimidad Se deteriore Yo te extraño Yo te necesito Entonces una mujer Que le habla así Al marido Y que lo habla Con calma Y que lo habla Con ternura Y que lo habla Poniéndose ahí Involucrada Como responsable Y no echándole la culpa Porque si a ella le dicen Porque tú No eres buen amante Porque tú No te preocupas por mí Porque tú Lo va a espantar Tiene que involucrarse Como responsable Entonces El marido Por lo menos La escucha ¿Verdad Pastor? Espantar O acomplejar Sí Porque ningún hombre Quiere saber Que no es buen amante En determinado momento Entonces lo importante Es ser francos Ser honestos Y ser vulnerables Porque si la otra persona Reacciona mal Bueno Habrá alguna otra oportunidad En la que se pueda Volver a abordar el tema Y aquí viene otra Dice gracias Por su ¿Qué? Por sus Parece que usted Es profesora Ah, por sus tips Estoy sin antioces Oh, desde Chile Oh Saben que yo viví Seis años en Chile Mi hijo menor Nació allá Vivimos en Santiago Del año 89 Al año 95 Cuando mi esposo Todavía vivía Porque él era geólogo De exploraciones Entonces nos íbamos De Perú Porque había terrorismo Y nos mudamos a Chile Y me encantó ese país Le tengo un gran cariño Al pueblo chileno Y bueno Les quiero decir A todos los que se quedaron Con mil y un preguntas Que tengo mi página web Ladoctoramor.com Y ahí está Mi canal de YouTube Y en mi canal de YouTube Tienen cientos de videos Y sobre este tema Tengo tres Un programa entero De una hora Que le dediqué Al tema de los límites sexuales En el matrimonio Con invitados Y con todo Y después tengo Otro que tiene Como unos 15 minutos Y un micro Programa de unos Dos o tres minutos Sobre el tema De los límites sexuales En el matrimonio Van a mi canal de YouTube Que es la Doctor Amor Y ahí encuentran este tema También A pedido Del público Voy a sacar Este mismo tema Esta noche En mi blog Que ya lo escribí Para que quede todo claro Lo que les he venido comentando Y lo voy a publicar En mi blog En la Doctor Amor También les pido Que me sigan aquí Por Instagram Que estoy como La Doctor Amor Y estoy a su servicio Para consultas En mi página web Ladoctoramor.com Hay una sección Que dice consultas Para las terapias Individuales Y de pareja Y será un placer Siempre volver a estar Con ustedes En otra oportunidad Antes de cerrar Pedirle permiso También Porque esto También va a quedar Publicado En Facebook En Instagram En Twitter En YouTube También lo vamos A tener publicado Ay que bueno Que bueno Lo puedo compartir Ya Si Entonces La pastora Me pasa el link Para yo compartirlo Gracias Gracias Ha sido una bendición Estar con ustedes Esta noche Cariños a todos Sus seguidores Y matrimonios Que el Señor Los siga bendiciendo Y fortaleciendo Que no permitan Que nada Ni nadie Los separe Que permanezcan Fieles a sus votos Matrimoniales Hasta que la muerte Los separe Así es Bueno Muchas gracias Muy buenas noches Y como les dije Pues vamos a terminar Este programa Esta noche Hasta este momento Para que les quede La sustancia De todo el programa Para que lo puedan ver Cuando quieran Tanto en Facebook Youtube Instagram En todos los medios sociales Y que Dios me los bendiga A todos Y nos vemos el próximo lunes A las 8 de la noche Chao Gracias pastores Bye Bye Qué linda Qué linda que es